¿Cuál es el partido de la jugada de jugadores que tenemos en el momento? Si, teniendo en cuenta los jugadores que tenemos hasta el momento, ha sido un buen rendimiento, sobre todo al principio del partido. Hicimos un partido muy competitivo. Nuestro jugador no es obligado a... Creo que tiene un saludo que se puede llamar un saludo en la primera parte de una pieza. Es verdad que Aguilas tuvo más el balón y no dominó con el balón. Pero hacemos un buen trabajo para defender bien juntos. Pero hicimos un buen trabajo defendiendo juntos. Y especialmente en los primeros 15-20 minutos, creo que es un juego de 50-50. Así que eso fue muy positivo. En especial los primeros 15-20 minutos, que fue un partido 50-50, también con balón incluso. Y también estamos poniendo nerviosos al rival, sobre todo en la última parte del partido, en los últimos 7-8 minutos. Y también jugando con una perspectiva de que jugamos con un equipo completamente nuevo. Los jugadores que estaban en el campo, también los que estaban en el banquillo y que llevamos juntos 5 semanas solamente. Estamos tristes por la derrota, pero satisfechos por el resultado y gracias también por el comentario. Dice que no es la persona adecuada para responder esta pregunta porque ha sido uno de los propietarios y vicepresidentes estos últimos 4 años. Y ahora han vendido el club, como han comunicado hoy. Y ahora han vendido el club, como han comunicado hoy. Y ahora es una fase de transición en la que vamos a trabajar juntos con el nuevo propietario. Ahora, será un periodo de transición que van a trabajar también juntos con el nuevo propietario. Pero lo que va a pasar y cómo todo va a ser exactamente, no es para mí para responder. Esa es la respuesta que va a venir el jueves cuando presenta el camino adelante para el club. Sí, pero lo que va a pasar ahora no te lo puede responder él, lo responderá el nuevo propietario cuando se presente el jueves. Eso es... Sí, no debería responderlo. Porque, de nuevo, después de cuatro años de responder todas las preguntas como propietario y el último año como entrenador, ahora no estoy en la posición de responderlo, incluso si quiero dar una respuesta positiva, no debería. Aunque quisiera hacerte una respuesta positiva, no tiene que ser ahora el que te dé la respuesta, sino que él ya está dando esa explicación en los últimos cuatro años, siendo un nuevo propietario y también siendo entrenador. Así que debe ser el nuevo propietario el que dé esa respuesta ahora. Pero, por supuesto, no juegas fútbol para perder partidos y para defender. Eso es obvio. Tampoco jugamos fútbol para perder partidos y para defender. Eso es obvio. Hay de esa situación. Gracias.